Hay dos canciones que están en el primer disco y que en el primer disco yo siempre digo que es como un grandes éxito de mis primeros fracasos, ¿no? Porque hay canciones escritas con mucha diferencia, con mucho margen de tiempo, entre sí, ¿no? Los dos discos posteriores están escritos en una época concreta, ¿no? El primero hay canciones de cuando tenía 19 años y canciones de cuando tenía 25, ¿no? Y eso se nota, ¿no? Hay dos en concreto que son Miedo y Entredadera, que son dos canciones que eran como muy mías, ¿no? Canciones que jamás pensaba que a alguien le pudiera parecer muy mínimamente interesantes, ¿no? Entredadera es una de ellas, que es la que te voy a cantar, ¿no? Y es la típica historia bonita como me sucede con una canción y con la gente, ¿no? Que es como, entra en el disco porque hay que meter canciones y no tengo tantas bonitas y con el tiempo esa canción de repente empieza a crecer y a crecer y a crecer en la gente y en mí mismo, ¿no? Se ha compartido una de las canciones imprescindibles para mí. Es así como, tiene como un ritmo de reggaetón como muy benótico festivo para que no la conozca como en la mayoría de canciones que hago. Espero que me guste. Tengo tu listón tan alto que autoestima pena, no me queda. Fuiste quien llenó mi espacio por completo y hasta la bandera. Puede que me esté cansando de esperar la luz que nunca ha llegado. Puedo servir, enredadera. Y hoy te escribo por salir de esta encarcel con mi celda descubierto. Me acostumbraré a vivir en tu larga lista sobre mis defectos. Tengo tu listón tan alto que hace inexpugnable la escalera. Tengo tu listón tan alto que hace inexpugnable la escalera. Tengo tu listón tan alto que hace inexpugnable la escalera. Dicen que me da por aos sentarme del lugar donde me esperan. Dicen que puedo servir, la enredadera Y hoy te escribo por salir, de esta cárcel con mi celda descubierto Me acostumbraré a vivir, en tu larga risca sobre mis defectos Sangrará la cicatriz, cuando vuelvas a venir Otro concierto Trataré de no mentir, aunque tú siempre lo diste, por supuesto Y si no sabes quién fui Solo trata de entender, qué estoy diciendo No sé si no sabes quién fui Gracias.